y qué onda mis hermanitos ya saben aquí como siempre saludándoles con un nuevo vídeo mis hermanos esta vez les quiero mostrar este diseño originalmente mío es un diseño que dice Wonka es para un DJ también ya muy conocido por ahí mi hermano también W, O, N y K la O es lo que viene siendo el disco de esos discos antiguos que ocupaban así para poner musiquita mis hermanos ya saben y tiene aquí la la línea así como si fuera como cuando miren lo del corazón algo así los latidos exactamente los latidos mis hermanos y pues bueno ya saben mis cuatitos quiero este invitarlos a que se suscriban a mi página en el YouTube comenten ya saben si quieren obviamente pues denle like si no no me importa no se sientan obligados mis hermanos lo que yo quiero es darles a conocer un poquito de mi trabajo y este pues así que ustedes se animan a encargarme cosas para que yo se las personalice o les haga algún diseño en especial y pues bueno mis hermanos esa es la finalidad de todo esto detrás de cada video de un minuto dos minutos o tres se los juro que hay como una hora dos horas de duro trabajo mis hermanos entregando lo mejor de mi y pues bueno gracias a ustedes ahorita no me ha faltado este la chamba pues gracias a ustedes también por este estarme dando trabajo este motivándome porque es motivación para mi la verdad a mi es pintar es pintar es algo que me encanta me fascina me adora este pero pues bueno mis hermanos al contrario o sea este cada día le vamos echando más ganas vamos mejorando también vamos aprendiendo nuevas técnicas mis hermanitos y pues bueno ya saben ya saben si quieren algún diseño pues aquí se los yo se los hago o se los personalizo o lo que sea mis hermanos y bueno pues nos vemos en el siguiente video mis cuates un saludo para todos y pues felices fiestas patrias mis hermanos chau